...lo que sucede. Emilio Longueira, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Lini? Muy bien. Salvo el frío, bien. Salvo el frío, claro. Bueno, el frío hace que crezca la demanda, supongo. Sí, sí, sí. Mucho más el calor, pero el frío sí, algo sí. Sí. Digo porque mucha gente no está accediendo, digamos, a tener ni gas natural ni la garrafa y prefiere calentarse, o sea, o buscar temperatura en elementos eléctricos, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí. Sí. O sea, que son más baratos, más accesibles, y bueno, de pronto... Casi no te escucho, Lili, no sé por qué, perdóname que te hice error. Ay, no te puedo creer. A ver, yo te escucho, ahí está. Ahí está, perfecto. No, decía que son más baratos las estufas eléctricas o los anafes y demás, y bueno, gastan un montón también. Sí, sí, sí. Emilio, ¿a qué obedecen estas quejas constantes que hay de bajones de tensión o de cortes de luz que ha habido en los últimos tiempos? No, a ver, no tendría que haber ningún inconveniente en cuanto a la baja tensión. Pueden ser varios factores. Yo técnicamente mucho no te puedo aportar, pero bueno, por lo que nos van informando de nosotros, baja tensión no tendría que haber. Ajá. Ahí te escucho mal yo ahora. Puede haber alguna posibilidad de que en algún barrio que haya mucha gente que esté, digamos, tengo muchos problemas con mucha gente enganchada, y bueno, puede ser que en algún momento en particular se dé, pero lo que hay que hacer es llamar y ir a revisar, porque no tendría que pasar que haya por mucho tiempo baja tensión. Los cortes que se han sufrido han sido programados, han sido por arreglos de las grandes tormentas que tuvimos, que todavía estamos reparando algunas cuestiones, y bueno, después tenemos varios problemas sin comandarismo, incluso te comento anoche en la zona de la Tosquera, se produjo un intento de robo de un cable subterráneo, y bueno, quedó un rato sin, o un tiempo bastante largo sin la Tosquera, porque intentaron robar el cable subterráneo. Bueno, hay varias cosas que hacen a veces a las cosas como para, pero después baja tensión no tendría que haber, no estamos en una demanda que no signifique problemas de energía. Bien. Mirá vos, esta mañana nos llamaban del barrio de la Tosquera preguntando qué pasa que desde ayer estamos sin luz, y además te iba a pedir que te pongas un poquito mejor el teléfono, porque ahora la que no te escucho bien soy yo. Bueno, bueno. Nos preguntaban desde la Tosquera, eso está, o sea, fue alguien que se quiso robar un cable y provocó un desastre. Hubo un intento de robo de un cable subterráneo que alimenta al barrio de la Tosquera. Ajá, bien. ¿Y eso ya está totalmente reparado o todavía falta? No, lo reparaban completamente hoy de la mañana, la verdad que todavía no tengo el informe si está terminado, pero supongo que sí, si no estarán trabajando. Bueno, está buenísimo que los vecinos que llamaron esta mañana entonces se enteren. Sí, hoy se solucionaba, seguro. Bien. Lo de los bajones de tensión te lo preguntaba en barrios que son por ahí muy populosos, como puede ser el de las 150, el argentino y demás, que nos decían que a determinada hora del día, bueno, de la noche ya, tipo 18, 19, empiezan los bajones de tensión. ¿Eso es por gente que está enganchada? Mira, pueden ser varios factores, incluso pueden ser factores que sean atinentes al domicilio, digamos, uno tiene que tener una determinada, preparada la casa para tener una determinada cantidad de consumos. Si vos tenés una casa medianamente que la tenías hace un montón de tiempo, y hoy le agregaste un montón de aire acondicionado, le agregaste un montón de cosas, o le agregaste una máquina o demás, bueno, hace que vos tendrías que ver, digamos, contemplado la instalación de tu domicilio. Pero ya te digo, técnicamente te lo puedo averiguar, o tendríamos que hablar con la ingeniera, porque ya se me escapan muchas cosas en la parte técnica, eléctrica. Lo que sí te puedo decir es que no tiene por qué haber baja tensión, y por otro lado, no estamos en un pico de consumo, como podemos haber tenido dentro de nuestra gestión, pudimos haber tenido algún diciembre o algún enero, que estábamos con atenciones a fondo, en este caso, o casi a fondo. En este caso no está pasando eso. Bien. Ustedes son los mejores, o sea, son más eficaces que el censo para medir, digamos, la situación de pobreza o indigencia respecto de si la gente paga o no paga la luz, si está en este momento en una situación muy complicada. ¿Cómo estamos en ese sentido en la cooperativa? No, mirá, en el sentido del cobro de la luz de la cooperativa, en este momento vamos arrimando un poco en cuanto a lo que fue la gran, digamos, exerción en los pagos que hubo durante la pandemia. Claro. Bueno, obviamente, coincidiendo con el gobierno nacional y provincial, nosotros estábamos de acuerdo en que durante la pandemia no se podía cortar la luz, pero bueno, hubo que mucha gente durante ese momento dejara de pagar la luz, no lo tuviera muy en cuenta, hoy se está tratando de poner al día, pero no tenemos grandes problemas en cuanto al cobro del diario. Sí tenemos problemas en cuanto a deudas que se fue generando, que de a poco la vamos acotando. Y esas deudas que se fueron acumulando, ¿cómo hace la gente, digamos, para refinanciarlas? Bueno, en mi caso, le contaba, digamos, cómo es la empresa. Bueno, la mayoría de la gente, cuando se empezó a girar la rueda otra vez, del consumo, del cobro, de las intimaciones y demás, la gente se iba acercando, en algunos casos hemos arreglado, teníamos la posibilidad de dar algunas cuotas, alguna contemplación, y bueno, la gente se fue acercando y se fue contemplando eso, y de a poco la deuda se va, como te decía, acotando un poco. Todo fue charlable, todo fue manejable, digamos, esa es la ventaja que tenemos muchas veces cuando tenemos una cooperativa y no una empresa privada, que hace a que uno lo pueda manejar de otra manera, siempre y cuando las condiciones económicas se den. Después sí tenemos otro problema también, que bueno, si bien la provincia ha ayudado con algunos subsidios y demás, pero bueno, tenemos un problema también con una tarifa que está cada vez más dificitaria, pero bueno, yo como en su momento que vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a fin de año, hasta una reunión, se lo manifesté, digamos, nosotros estamos de acuerdo en que las tarifas eléctricas por ahí tendrían que aumentar lo menos posible, pero bueno, nosotros nos aumentan todos los materiales, nos aumentan la mano de obra del personal, las paritarias se contemplan de absolutamente todos los gremios y demás, y bueno, estamos en una cuestión deficitaria en cuanto a la tarifa, pero bueno, es un problema que tienen todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Eso, Emilio, ¿vos qué pensás personalmente de eso? O sea, que nosotros tenemos una tara con estar gastando toda la energía que gastamos de manera domiciliaria sin darle valor, o sea, a partir de un concepto a lo mejor equivocado, que es que la luz tenga que ser tan barata porque... No, yo contemplo, yo personalmente, y bueno, desde una convicción política, me parece que los servicios que son servicios esenciales tienen que estar regulados por el Estado, absolutamente todos, y tienen que estar contemplados en cuanto a una cuestión de necesidad de lo que pueda tener la población. Pero bueno, eso hay que contemplarlo de alguna manera y tenerlo en cuenta desde otros sectores o desde otra distribución de lo que son los fondos públicos como para contemplar todos los temas. Después, políticamente coincido, y más viniendo de una situación de pandemia que si bien no a todos nos parece importante o es como que ya se va olvidando, si generó un trastorno económico en muchos hogares, en muchas casas de familia, en muchas empresas, digamos, entonces, bueno, me parece que por un tiempo esto se tiene que mantener así. Lo que sí también tendrían que contemplar, o se tiene que contemplar, que tampoco se va contemplando, nosotros tenemos posibilidad a través de la federación cooperativa de manifestarlo y demás, de decir, bueno, cómo se nos ayuda a la distribuidora a todas las cosas que nosotros nos hace una tarifa de fiscal. Y ahora, te repito, creo que los que son servicios públicos tienen que estar regulados por el Estado y tienen que estar manejados de una manera de que a la gente no se le haga imposible pagar un servicio esencial como puede ser la luz, gas, agua. Sí, sí, que no se te pueda cortar. O sea, que a nadie podamos dejar sin agua o sin luz, ¿de acuerdo? Después creo que individualmente todo el mundo tiene una cultura mediana de cuidar un poco la luz. Ah, bueno, a eso me quería referir. Si vos personalmente... Por lo menos hay generaciones que nosotros... O sea, porque no hay una cosa... No faltaba si le acababa la luz de la pieza prendida. No hay otra casa. Sí, sí. Qué sé yo. Esas cosas me parece que la gente las sigue contemplando, me parece que puede haber, no sé, ya no conozco, pero bueno, uno trata de cuidar los servicios. Sí. No sé si se da en todas las clases sociales, digamos, el cuidado de los servicios, ese cambio cultural que nos hace falta para saber que no es gratis. O sea, bueno, por temas de seguridad también, que todos dejamos las luces prendidas de noche para que... Por los chorros. Digo, pero muchas cosas que en ningún lugar del planeta se hacen porque la energía es escasa. Sí, sí. Bueno, la verdad que eso, bueno, no lo sé. Yo realmente no sé cómo es el gasto o el consumo de cada casa. Digamos, no tengo su parámetro de lo que contempla cada casa o cada consumo, pero bueno, la verdad que no lo sé, es un tema que desconozco. El mapa de consumo, ustedes lo tienen claro, digamos, dentro de... Porque, o sea, quería ir a la siguiente pregunta que es algo que vengo observando últimamente y tiene que ver con la construcción de nuevos edificios en la zona céntrica, en lugares de alta demanda y demás. ¿Eso lo vienen charlando? ¿Lo están viendo? ¿Lo están programando? Sí, sí, sí. Siempre se va programando, siempre se va viendo, siempre se va analizando y nosotros, digamos, en este momento estamos en un avance... Bueno, ahora hace unos meses agregamos 5 megas en un transformador, allá en nuestro terreno que se adquirió en el país industrial. Eso es un paliativo, digamos, que también nos costó un esfuerzo muy grande para agregar 5 megas a lo que es la ciudad de San Pedro. Pero por otro lado, ese terreno se adquirió junto con un transformador que tenemos ahí en el Obrador, que nos salió un montón de dólares, algo así como un millón o cientos mil dólares en su momento para tener una subestación mucho más grande de una obra que tiene que hacer, tenemos que hacer conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, que es un cierre de anillo entre Villa Lía, Varadero, Papertes y San Pedro, que, bueno, se está avanzando. Por suerte y con un gran apoyo de la municipalidad de San Pedro estamos avanzando en todo lo que son los detalles y políticamente, como para que esa obra se pueda empezar a tramitar durante este año. Hace mucho tiempo que venimos peleando con esa obra, bueno, tampoco es fácil, tampoco es una cosa que se va a tener un día para el otro ni tampoco va a demorar dos días y va a estar la subestación. Pero bueno, hay que ir trabajándolo y pensándolo y, bueno, nosotros pensamos a un futuro en San Pedro de acá a 15, 20 años. Está. Y, digamos, ¿a qué distancia estamos de poder abastecer a alguna industria que se quiera radicar? Ustedes estuvieron trabajando ahí en ese predio de los que se les secuestró al narcotráfico ahí en el campo de los hermanos Loza, donde quieren... Sí, donde va a ser el parque agroindustrial. Sí. Bueno, no, nosotros, bueno, en esas reuniones participamos y, bueno, fue ahí donde tuvimos la posibilidad de charlar con el gobernador, incluso adelante de todo y, bueno, le manifestamos que tiene que estar la obra de la subestación para poder darle obra a un parque agroindustrial. Un parque agroindustrial. Claro. Después, si vino la empresa se contempla cuánto necesita, cómo, dónde, todo eso se puede ver, no es que no se pueda entrar en la empresa en San Pedro, al contrario, pero sí, para un parque agroindustrial de la magnitud que se está hablando se necesita la obra. Pero bueno, se manifestó, se dijo, se repito, por suerte el municipio, tanto en la gestión de Necesilio como ahora, están abocados a colaborar con nosotros y se está haciendo todo lo imposible para poder lograr que la obra se empiece a realizar este año. Bien. Emilio, lo último que tengo aquí en agenda para preguntarte está relacionado con el Fondo de Obras Públicas Comunitarias. En algún momento el municipio anunció utilizar todo lo anterior, digamos, que se había ahorrado en el fondo para pequeñas obras públicas como demandadas por las comisiones de fomento. ¿Cuánto hay ahora de ese dinero? Mira, puntualmente no me acuerdo, pero debe andar alrededor de los 140 millones de pesos. 140 millones. Y de esos 140 millones, ¿cuántos tomó ya el municipio? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos tomó ya el municipio para iniciar esas obras o todavía no tomó nada? No, 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 no. Las obras que se están, digamos, manejando ahora son las obras de fondo comunitario, pero bueno, hay algunas obras de iluminación, hay algunas obras de gas, como siempre, digamos, eso se sigue manejando como siempre, lo que pasa es que está aparentemente costando mucho que la gente firme y que acceda a pagar una cuota. Bueno, veremos cómo se puede ir manejando, pero el fondo de obras públicas se sigue manejando siempre como se viene manejando siempre. Está. Pero en el momento en que se hizo ese anuncio de que todo lo que estaba ahorrado hasta ahora se iba a invertir de manera inmediata, ¿se pudo lograr o no se logró todo? Mirá, no lo sé, creo que anda una ordenanza municipal porque eso tiene que salir por ordenanza municipal y bueno, no sé si todavía se está aprobando. Nosotros no tenemos inconvenientes siempre y cuando los fondos sean reintegrables. El fondo de obras públicas tiene una manera, o por lo menos un gran porcentaje. A ver, para ser estrictamente claro, el fondo de obras públicas tiene dos inyecciones de dinero. Una es el 4% que se paga con el guardado de la luz que es para la obra pública y lo otro es lo que la gente va devolviendo y las obras que se hicieron. Sí. Bueno, en ese sentido supongo que se debe utilizar el fondo de obras públicas. O sea, es más o menos lo que pienso yo y lo que piensa el Consejo de Administración, lo que hemos hablado con el municipio. No sé en qué términos podrá salir la ordenanza, cómo la discutirán los concejales y demás, si es que sale o no. La verdad que no tengo grandes noticias de eso. Supongo que se debe estar trabajando y bueno, nosotros después quedamos de acuerdo con el intendente en trabajar en una reglamentación, hay que ver qué porcentajes se manejan, cómo se manejan, cómo va a ser la devolución. Sí creo que se tiene que hacer algún cambio como para agilizar un poco la posibilidad de utilizar ese fondo. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado de hacerlo dentro de las cuestiones legales y de que ese fondo no se desfinancie como para no manejar en un futuro moneda. Pero bueno, son 140 millones más o menos. Más o menos, sí, tiene que ser un poquito más a lo mejor. Está, pero que bueno, en criptomonedas por suerte no lo pusieron, pero ¿cómo estamos preservando el valor de esos 140 millones? No, 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 eso está, se preserva de distinta manera y distintas, digamos, pero la mayoría está en plazo fijo y algo en su momento que se había comprado en moneda extranjera como para preservarlo, pero bueno, todo se charla con el municipio y se van acordando de distintas formas de preservarlo. No, 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 Una cosa que te pregunto, eso había 50 mil dólares creo que eran, eso, cuando los cambien, ¿los pueden cambiar al blue o no? Oh, bueno, me mataste, eso habrá que ver cómo es legalmente, la verdad que no lo sé. Mirá si te los hace para especificar al oficial, fuimos. La verdad que no lo sé, tampoco sé si ese es el monto, la verdad que existe. Me acuerdo, en un momento nosotros preguntamos si eran 50 mil dólares y 70 millones, ahora son 140, bueno, o sea, estaría buenísimo conocer la cifra porque yo no duermo si sé que tengo 140 palos ahorrados y para ponerla a plazo fijo que hago, que yo no me la imagino todas esas cosas. Bueno, a ver, nosotros tenemos la obligación, tanto nosotros como en este caso de Montesana, pensar en el municipio de preservar el dinero para que se pueda hacer la misma obra hoy y en un futuro. Sí. Digamos, es un poco lo que nosotros tenemos la obligación de hacer y para lo cual la cooperativa es la administradora de fondo. Después, bueno, a medida que se va retrasando alguna cuestión de obra es probable que por ahí algo se pierda, que por ahí se pierda una cuestión tanto en material como en mano de obra, pero la idea es que no, la idea es que no se pierda nada. que no se pierda el valor y que la usemos porque, o sea, la verdad es que es un dinero que ahorramos todos los sanpedrinos. Obvio, sí, 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 no, 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 siempre se vino usando, a ver, tampoco, digamos, si yo transfiero estos, siento ponerle un pico de millones, no quiero decir una cifra porque por ahí les voy a ir rando y después me van a matar. Sí. Lo transferimos en obras, digamos, no pasa a ser tanta cantidad como suena, pero sí, obviamente que son obras que acuerdan aquí al San Pedrino le vendían bien, sea obra de agua, placa, luga, lo que sea. Sí. De todas maneras hay obras previstas y hay obras en tramitación y hay obras en curso. Sí, por ahí era mejor no con la velocidad que uno pretendería, pero, o sea, hay obras programadas, o sea, había un listado de obras que la gente pedía. Obviamente que la velocidad es muy difícil que uno como vecino o como ciudadano de San Pedro la entienda, nunca nos parece todo rápido ni todo ya. Siempre es como que uno está un poco más ansioso de lo que sí, me parece que hay que hacer las cosas bien y de una manera normal y las obras son obras que demoran, demoran la firma, demoran que se pongan de acuerdo los vecinos, demoran la firma de los contratos, las que son obras de iluminación son un poco más sencillas para nosotros y obras públicas también, pero por ejemplo la de gas por ahí demoran mucho las autorizaciones de lo que son ganitoral, hay obras de gas que están demoradas desde hace un montón de tiempo por barrio porque no se pudo hacer un corte de ruta, no se pudo hacer un traspaso de ruta porque no nos ayuda, no nos autoriza la ruta de la provincia, en su momento tuvimos que esperar un montón de tiempo para pasar el gas por abajo de las vías también porque el aerocarril argentino se demoraba mucho en autorizar, digamos, hay un montón de cosas que hacen una obra que no es sencillo y que por ahí demoran por una cuestión de que tienen que demorar, pasa que bueno, esto por ahí el vecino no lo entiende, la gente no lo entiende, se pone impaciente y también es natural, digamos, nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre todo eso, pero no es decir, bueno, me pongo a hacer una obra de gas y la hago mañana. ¿Se puede usar el fondo también para abaratarle a la gente que por ejemplo va a ser un barrio y demás y no le salga tan caro llevar la luz hasta el lugar? ¿O para eso no está previsto? No, para eso te diría que no está previsto, está previsto para alumbrado público, no para llevar una línea a un determinado lugar. A ver, por ahí le estoy errando porque yo estoy en mi trabajo en este momento, pero no, te diría que no, eso no, 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 para llevar un tendido eléctrico a un barrio, no, no está previsto en el fondo de la República. Emilio, gracias por atendernos en esta mañana, no sé si hay algo que quieras contarle a la gente que nos está escuchando. No, 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 agradecer la paciencia, que cualquier cosa se comunique en la cooperativa, que el Consejo de Administración está abierto para hablar con cualquier vecino siempre que nos pongamos de acuerdo en hacerlo en algún horario puntual porque todos los consejeros, la mayoría de los consejeros, salvo algunos que son jubilados, tenemos nuestro laburo y bueno, esto se tiene que acordar, pero bueno, nosotros estamos abiertos al socio y bueno, y a disposición de ustedes que a través de ustedes por ahí también nos podemos, podemos comunicar alguna cosa al socio, así que no, te agradezco el llamado y a disposición para lo que se necesite. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos. E en general Emilio Longueira, presidente de Comisión, presidente de Comisión, Gracias,